¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Por qué le hizo psss? ¿Por qué le hizo psss? No te preocupes, es que es normal. Es normal que le hagan psss. ¿Es normal normal? Hoy les voy a enseñar cómo instalar correctamente una aire acondicionada. Correctamente. La verdad lo vamos a instalar como podamos. Como podamos, porque ahorita los técnicos están muy ocupados. Nos dijeron que en 15 días aproximadamente nos lo instalaban. La verdad en 15 días yo ya siento que ya estaríamos en el cielo de los tapibaras. Porque el calor está bien culero y el calor. El más culero es un culero. No, no necesitas usar un culero de calor. Vamos a ver. Lo primero que hay que hacer es destaparlo y verlo y decir. Ah, mira que ahorita. Lo vamos a tapar. Es normal, es normal. Lo que siempre pasa. Es la primera vez que vamos a instalar un aire acondicionado. No tengo ni la más mínima idea. La verdad es que la verdad es que la ayuda es que el fruto no se nota y yo creo que tampoco. Por eso también en este video no puede. Lo primero es verlo. Con tu adhina, así. Ahí está. Ahora hay que ver dónde lo vamos a poner, en este caso pues la parte más puede ser aquí, puede ser aquí, hay que más o menos pues medirle y ponerlo así que vamos a ver, luego hay que sacar el condensation, condensador, porque vamos a ir en inglés, este tubo no se va a quitar, esta es la cinta momia, plastilina tampoco se va a quitar y esta cosa tú tampoco nos vas a quitar, pues esta cabrón es porque, aquí que, ahora que te anda, vamos a traer algo para esta paleta, aquí tienes todo ello, para llegar aquí, aquí le puse como instalarlo, qué? si esta cabrón, esta cabrón, no lo entiendo porque aquí trae 3, aquí trae 1, 2 y 3, aquí va 1, 2 y 3, aquí va 1, 2 y 3, aquí va 1, como nos vamos a ver, qué pedo vamos a sacar el manual, el manual dice, el manual dice, el manual dice que cae acá, dice que le quitamos esta cosa pero, la quitamos esta más complicada acá adentro, está complicado ahora, es que hay neutro, hay tierra, está complicado carnal, ahora vamos a poner esta madre, hable al técnico, jajajaja Estoy haciendo como que estoy leyendo, pero te he negado. Aquí dice Washington City Frozen, E.D.F.U.S. Está cabrón, está cabrón. ¿Verdad? Pues miren, vamos a hacer una cosa. Nada más con que coincidan los colores. Si aquí conectan el 1, allá también conectan el 1. En el 1 voy a conectar el azul. Que tal vez sea, tal vez no sea, tal vez quien sabe. En principio acá también tiene que quedar el azul. En el 1. En el 2 voy a conectar el moradito. En el 3 voy a conectar el azul. El azul delgadito. El tierra, pues el tierra, pues el tierra siempre es tierra. Y en este voy a conectar el cafecito en el N. Hay que acordarte bien dónde nos conectaron, ¿eh? Porque... Hay que tomar una foto esta. Pues según yo, dice mi acá y acá no falla. Ahí nomás quedó. La alta así como que veían seguro, seguro. Pues no estoy. Esto se prende. Pero pues... A los culos no les hacen correr. Ok. Ahora vamos a ver... Los ingresos. Este es el agüita. Este es el agüita. Paso una de base abajo. le pones una de abajo y una de arriba le pongo una flecha para ver como va y le digo, vale, no, madre también cuido con estos tubos porque ya se puede romper que fue eso, que fue eso porque le hizo pssss no se asusten si la de pssss no, antes me asustaste el carro por si puede una madre e hija trabajar porque no hay que ver por qué le hizo pssss por saber, por ser garantía hay que guardarla, no más solo se la debo reutilizar tienes que volver y dices, por qué le dijo pssss porque la gente se le puso pssss en la página aventura si pasa que no se le aunque no se le puso puede ser ok es normal que le hagan pssss ¿Qué daño normal? ¿Aquí me da? A ver, ¿el aire viene de afuera o hasta dentro? Es normal, ¿por qué traerán una de esas, por ejemplo? ¿Avisina? Es normal Estas madres no llevan teflón Alguien te va a decir, échale teflón No, no llevan teflón Todas las torres fónicas no llevan teflón Se inventó la NASA para que veste teflón No, de verdad no llevan teflón Aparte que no tenemos No tanto porque la barro No se compre o carnes Esto voy a cambiarme los carcados mismo Sí, me gustaba Puntas cónicas Esto no lleva teflón Porque entra perfectamente aquí Según A ver, no me creen tanto Y ya, por aquí le pones siempre a carmelas Espérate, espérate Ve el video hasta el final Lo más importante aquí es poner cara como si supieras Cuando estés con el cliente Lesslie Se te queda viendo Lesslie Pues lo más importante es poner cara como si supieras No dejes de ver al cliente Ya lo que es bien importante siempre Dejan el número del técnico Para cuando la cague más alito Y ahora Aquí donde entra la pinta Vamos a acordar La cinta muy bien Es una cinta que Que no pega ni mal Pero es muy buena para la intemperie Como se pone cinta muy bien Como de por aquí Usted ve que no pega La cinta muy bien Realmente no es una cinta Como un recubrimiento Pero que es muy bueno para la intemperie Y de por si yo siento que lo vamos a quemar En cuanto lo conectemos Esa es otra historia Aquí tiene que tener cuidado o que No se les aploque Si se les aploco Pues que no se les aploque tanto Aquí es donde me pregunto yo ¿Quiere alcanzar? Entonces ustedes con un cento dice Quieren caras así como que saben Así Si el clima se les queda viendo así como que No están pasando nada Entonces tengan la cita no sé Nomás digan así como si, como si, entonces a mi bien chido. Ando desde que se me cae la cinta momia, ya que se acabó muy bien. ¿Se llama cinta momia? De hecho búscala. Se llama cinta momia. Como así la conocen coloquialmente. Así la conocemos los instaladores profesionales de iris acondicionados, cariño. Bueno, ahora se me enredó. Si me lo tenía controlado. De hecho la tiré para que... La tiré al propósito para... Para que... Pareciera que... Que me había caído, pero no. No lo hice para... Para agarrarlo lo más fácil. Si no, somos gente profesional, haciendo cosas profesionales. Con mucho profesionalismo. Para que se me caiga, pero no. Tengo unas dudas que no les voy a decir. Bueno, si les voy a decir. Pero güey, si esta madre no pega. ¿Cómo la pegan acá al final? Uy, le voy a pegar alguna aquí. Tiene que ser hasta aquí. ¿Se recorre a la cinta? Lo que tiene que tener. No, no pate nada. Me alinean la acá. ¿Ves? Ya está lo fácil. Vamos a la parte desech. Ya no se le hablamos del técnico. Con más comienzo, yo digo que como por aquí. pero lo voy a dejar 15 centímetros de arriba esperemos que no nos quede chueco esperemos y 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